El director regional nordese de la defensa civil con asiento en esta ciudad, Juan Pablo Hinoa, explicó hasta la fecha no hay amenaza de fenómeno climático que afecte al país, a un mes de concluir la temporada ciclónica. Ya un mes de concluir lo que viene siendo la temporada ciclónica, que concluye el 30 de noviembre, no hemos tenido incidencias mayores en el país y principalmente en la provincia de Duarte y la región. Pero sí tenemos lo que es el huracán Oscar, que se encuentra a 1.060 kilómetros de la isla Bermuda. Este huracán, por el momento, por su posición y su desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana, pero sí debemos estar atentos. Tenemos una vaguada que va a incidir ya a partir del jueves, depositando chubasco aislado en diferentes zonas. Hasta el momento no tenemos situaciones que pueden ser peligrosas para la República Dominicana y recuerde que todavía falta un mes para que concluya la temporada ciclónica y no estamos a salvo. Aunque no tenemos amenazas, pero sí tenemos que estar muy pendientes a cualquier situación, a cualquier fenómeno que se presente. El funcionario también se refirió a las iniciativas de la entidad en procura de que las empresas posean un plan de evacuación ante fenómenos naturales. Los simulacros se van a llevar a cabo en diferentes empresas, son sorpresas. Lo que sí les recomiendo a todas las empresas públicas y privadas que deben de traer a la defensa civil un manual sobre manejo de situaciones, sobre el manejo por escrito, con qué cuentan a la hora de hacer una evacuación. Eso sí le estamos solicitando a las empresas públicas y privadas que nos dejen manejar cuál es su área de evacuación, punto de encuentro en su empresa cuando se presente un terremoto, para mantenerlo informado. Deben de cumplir con estos requisitos para mitigar ante cualquier situación que se presente.